Que continúa, yo te veré en la otra vida La nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptarlo Adiós amor, adiós, adiós mi vida Ahora me iré, no te imaginas Esta, esta tristeza, espero me perdones Te quise tanto, pero lo siento Ahora no, no, te quiero Dime cosas esta noche que me hieran Hazme cosas esta noche que me duelan Que hoy por fin he decidido terminar con este amor Compréndeme, este amor no queda nada Compréndeme que un día te quise mujer Pero con el tiempo todo se acaba Compréndeme, este amor no queda nada Pero nunca te mentí y en la cara Hoy te lo quiero decir Compréndeme, este amor no queda nada No tienes la culpa ni tampoco yo si el amor que existía El viento se lo llevó No queda nada No queda nada Compréndelo Ella no queda nada Compréndeme que lo intente Ella no queda nada Ella no queda nada Pero el amor que te diga Que tú no vas y tú no ves Ella no queda nada Si sabes que te quise con el alma Que hoy te lo voy a decir Ella no queda nada Que no quiero más cariño Y no quiero saber de ti Ella no queda nada Compréndela de una vez Que ya todo se termina Si es muy cierto que te quise Pero llegó la rutina Y no quiero más saber de ti No quiero de tu cariño Si ya no soy aquel niño Que engañaba tu dulzura Y por eso ya no quiero amor Si señor que ya no quiero más tu tenura Vete corazón Vete corazón Que ya despertaré tu maldita ilusión Es cierto que yo te amaba Pero todo terminó Se acabó No quiero nada Que ya no quiero seguir Ya no te quiero más Y todo llegó a su fin No quiero nada Es cierto que yo te quise Pero te quiero más Pero puré cicatrices Ya no quiero más Ya no quiero más Seguiré en un mundo de rutina Y de soledad Que ya no quiero vivir Pero te quiero más Pero prefiero morir Quiero regresar contigo Y sin vergüenza te lo digo Se acabó Terminó Pero no quiero más Pero no es no se acabó Y de soledad Y de soledad Y de soledad Y de soledad Gracias por ver el video